Soy Francisco Delgado, profesor titular del módulo de análisis de clásicos latinoamericanos y tengo el gusto y el honor de poder dirigirme a ustedes durante estas dos horas, desde las 10 de la mañana hasta las 12. Como ustedes conocen, nuestro módulo se llama Análisis de clásicos latinoamericanos de la literatura infantil y juvenil. Es decir, bien cabe la pena, bien vale la pena que hagamos una pequeña reflexión antes de entrar en materia. En primer lugar, quiero subrayar que hay una palabra que se llama análisis. Esto quiere decir que no vamos únicamente a ver todos aquellos contenidos, ni autores, ni obras de la literatura infantil latinoamericana, sino que vamos a aplicar una serie de teorías y de corrientes literarias que ustedes deben haber aprobado allá en módulos anteriores. Hay un módulo, por ejemplo, del mismo Manuel Peña Muñoz, que se llama Teoría de la Literatura Infantil y Juvenil. Según entiendo, ustedes deben haber revisado ahí diferentes teorías y corrientes literarias como la narratología, como la intertextualidad, como la cosmovisión, como la escuela de los formalistas rusos, como el deconstructivismo, etcétera, etcétera. Entonces, acá vamos, una vez que conozcamos una serie de autores y de obras, vamos a aplicar muchos de esos elementos, de esos instrumentos de trabajo a la obra literaria. Por eso es que tanto en la evaluación a distancia, cuanto en el examen final presencial, yo he acudido a una serie de elementos de esa naturaleza. Muchas personas, muchos estudiantes me han escrito, me han llamado, me han preguntado, a ver, profesor, pero ¿cómo analizamos la cosmovisión? ¿Cómo analizamos la ideología? ¿Cómo analizamos? Todo eso, mis queridos amigos, ustedes tienen que revisarlo e investigar en módulos anteriores, y si no, estuvieran algunos de esos elementos en módulos anteriores, investigar, pues, a través de la bibliografía que se les da. Entonces, en primer lugar, pónganle mucha atención, mucho énfasis a esta palabrita de análisis, ¿no? Porque ustedes, para graduarse como magísteres en literatura infantil y juvenil, tienen que saber analizar, tienen que saber criticar. No podemos quedarnos únicamente en la mera reseña, en el comentario subjetivo, en la apreciación amiguista, sino que tenemos que hacer de la literatura una verdadera ciencia, y un científico de la literatura tiene que saber analizar, y tienen que hacer críticas completamente fundamentadas. La segunda palabra en la que quisiera que pongamos énfasis es la de clásicos. ¿Qué es un clásico? Es un autor a quien el canon ha consagrado, después de transcurrido el tiempo, como una de las cimas de esa literatura, ya sea de un país, ya sea de una región como la región latinoamericana, de un hemisferio, o sencillamente de toda la literatura mundial, y ahí llamamos entonces clásicos universales. Así que hay clásicos ecuatorianos, hay clásicos latinoamericanos, hay clásicos españoles, hay clásicos europeos, norteamericanos, y clásicos universales. En este caso, nosotros vamos entonces a abordar los clásicos de Latinoamérica. Eso quiere decir que, si vamos a pensar en un país de América Latina, como la Argentina, por ejemplo, tenemos que ver no solamente a los que en este momento están de moda. Yo no creo mucho en eso de la moda. No vamos a ver el que está vendiendo más libros. Yo desconfío de esos autores que venden libros por millones y que, sin embargo, son autores de una literatura light. Lo clásico quiere decir aquello que, después de transcurrido un tiempo considerable, el canon lo ha consagrado como lo mejor, como lo cimero, como la cumbre. Y en el acápice de literatura infantil y juvenil, obviamente, vamos a ver tanto aquellos que escribieron para los pequeñitos como para los menos pequeños, cuanto para los preadolescentes, adolescentes y jóvenes. Entonces, se trata de una selección compleja y vamos, pues, a ir despacio para que esto pueda ser no solamente constructivo, edificante, sino placentero. Quisiera saltarme algunas orientaciones generales en vista de que ustedes, con toda seguridad, están conscientes de que, como se dice aquí, esta maestría es una de las pocas que se ofrecen en el mundo de habla hispana. Yo diría que la única maestría en la región latinoamericana es esta que ofrece la UTPL, la Universidad Técnica Particular de Loja. Hubo algunos intentos en Perú, en Colombia y en Argentina de constituir una maestría, un posgrado con maestría, pero que fracasaron. El único intento y proyecto académico vigente en este momento es el de Ecuador, a través de este posgrado que ustedes están haciendo, que desafortunadamente está llegando ya a su final. Tenemos solamente dos cohortes más. Graduaremos en el mes de febrero a la penúltima promoción y en el mes de octubre, me parece, del 2015 a la última promoción. Así que siéntanse ustedes satisfechos y orgullosos de haber tenido esta oportunidad. No va a haber luego en la región latinoamericana otro posgrado de esta naturaleza. A los que deseen cursar un posgrado similar, parecido, no igual, tendrán que acudir a universidades extranjeras. Hay un máster en literatura infantil, por ejemplo, en la Universidad Autónoma de Barcelona. Pero esos másteres en literatura infantil son apenas de 10 meses y únicamente otorgan títulos propios que no les permiten trabajar sino en esa misma universidad y en ese mismo país. El título que ustedes van a obtener acá, en cambio, les va a permitir trabajar aquí o en cualquier parte del mundo. ¿Cierto? Muy bien. Como ustedes saben, hay un texto básico al que tienen que remitirse que ha sido escrito por un gran investigador chileno que fue discípulo de Doña Carmen Bravo Villasante, una de las mayores especialistas españolas en literatura infantil y juvenil. Sus obras, las de Carmen Bravo Villasante, son proverbiales. Ella es autora de una historia de la literatura infantil iberoamericana, una historia de la literatura infantil española, una historia de la literatura infantil universal, en fin. Y durante su vida académica, ella dio cursos en el Instituto de Cultura Hispánica de Madrid. Y el autor de nuestro texto, el doctor Manuel Peña Muñoz, alcanzó su título precisamente estudiando con esta gran autora. Manuel Peña es también autor de un gran diccionario latinoamericano de literatura infantil y juvenil que lo publicó la editorial SM. Además del libro, ustedes tienen que leerlo dosificando sus contenidos. Si ustedes me están siguiendo en el EVA, yo cada semana entro allá y les doy sugerencias. En la primera semana les dije, analicen ustedes tal y tal parte del libro, tal y tal parte de la guía, vean estos países, vean estos autores, vean estas obras. Entonces, no es cuestión de agarrar el libro y de una leérselo, sino poco a poco destinar cada una de las cuatro semanas del mes para abordar diversos contenidos que, repito, son los que yo les estoy sugiriendo a través del EVA. Además del libro, hay una guía didáctica en la cual nosotros damos recomendaciones metodológicas y didácticas. De esa guía la he escrito yo y ustedes me conocen probablemente porque durante muchos años, desde que se inició esta maestría y desde antes, yo fui conjuntamente con el doctor Galo Guerrero, quienes elaboramos el proyecto de este posgrado y además yo he venido desempeñando la función de asesor académico de la maestría en literatura infantil y juvenil. Yo soy magíster en literatura por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, estudié Administración de Proyectos Culturales en la Escuela Interamericana de Administración Pública de la Fundación Getulio Vargas de Río de Janeiro, en Brasil, y soy también autor de aproximadamente 50 obras, la mayoría de las cuales pertenecen al género de los libros para niños y para jóvenes. He tenido la suerte de obtener algunos reconocimientos nacionales e internacionales y mis obras han sido traducidas a unos seis idiomas. Esto para que ustedes sepan que tanto el autor del libro cuanto el de la guía son personas que han trabajado mucho tiempo y tienen experiencia y entonces van a tornar confiables a los materiales que ustedes están manejando, ¿no es cierto? Las recomendaciones metodológicas son las que con toda seguridad los demás profesores les han hecho, así que no voy a abordar, no me voy a dedicar mucho tiempo aquí. Revisen el libro, revisen la guía, desarrollen los ejercicios y especialmente las actividades sugeridas en la guía porque muchas de esas actividades van a servir como preguntas para el examen final presencial. Revisen también los anexos que no están allí solamente de adorno, sino que les van a servir para ampliar sus conocimientos en esta materia. Ingresen a Internet, desconfíen de todo lo que Internet les ofrece porque esta red tiene cientos y hasta miles de archivos. Yo diría que uno de cada diez es confiable que los demás. Además, tendríamos que analizarlos con lupa para saber si los usamos o no, ¿no es cierto? Finalmente, quiero una vez más ponerme a su disposición como su tutor para que me hagan las preguntas que consideren del caso. Les pido que, por favor, escriban a mi correo personal. Les he hecho llegar a través del EVA este correo, francode6.hotmail.com Muchas veces el correo institucional puede tener algún tipo de falla y entonces yo no puedo estar todos los días esperando a que se solucione esa falla. En cambio, aquí con mi correo personal de Hotmail, yo todos los días lo abro y todos los días contesto de manera inmediata, ¿no? Bien. Un consejo final en estas recomendaciones es que no se contenten con leer únicamente los libros que se mencionan, ni en el texto principal, ni en la guía, sino que traten, mis queridos amigos y amigas, de leer por lo menos de cada autor una obra principal. Ustedes me dirán, pero ¿a qué horas vamos a sacar tanto tiempo? Les pido que disminuyan algún tipo de actividad, como, no sé, ver televisión, películas, cine, compromisos sociales. Ustedes se inscribieron en este posgrado y adquirieron una responsabilidad. Y entonces, si es que de cada uno de los autores que mencionamos no conocen algo, no han leído un poema, un cuento, una novela, es muy difícil que después puedan hablar con solvencia de esos libros. Entonces, no quiero que sean profesionales mediocres. Y para vencer la mediocridad, uno tiene que leer, tiene que darse tiempo para investigar. Entre las sugerencias metodológicas está la de que ustedes creen códigos personales. Es decir, que al leer un texto lo subrayen, que usen un lápiz, que usen esferográficos de diferentes colores, que cada color sirva para algo. Uno para expresar su acuerdo, otro su desacuerdo, otro para subrayar textos que van a transcribir, otros para expresar algún tipo de reflexión que les haya suscitado el texto. Eso es crear códigos, ¿no es cierto? Trate de que esos códigos estén acompañados de un cuaderno de estudio o de fichas. Ahora, con sus tablets y con toda la tecnología que hay, probablemente no tengan que usar ni el cuaderno ni las fichas, pero entonces registren lo que vayan ustedes subrayando, sistematícenlo. Y de esa manera van a ver que cuando terminen la lectura de un libro, por ejemplo, van a estar en capacidad de dar una conferencia sobre eso. Miren, ustedes van a interiorizar, ustedes van a tener en su mente aquello que, ayudados por su memoria, pueda servirles para que den una clase, para que den una conferencia, para que ustedes se van a volver especialistas en los libros que han leído. Y mucho más cuando ya elaboren y desarrollen su trabajo de grado y aborden un tema específico, van a ser los superespecialistas en esos temas. Muy bien. Recuerden que el 30% está dado por su evaluación a distancia y el 70% por su examen presencial. Si es que desafortunadamente, como ha pasado con algunos de mis estudiantes en otras cortes, no aprueban este módulo, entonces tendrán que dar un examen final sobre 100 puntos. Y si en ese examen final también reprueban, entonces tendrán que esperar un semestre. Y ahora que está terminando esta maestría, mi sugerencia es que más bien no confíen en ese supletorio ni en esa repetición del módulo, porque con la CENESID vamos a estar con vida académica vigente únicamente hasta finalizar el año 2015. Así que, por favor, ya que hayan invertido su tiempo, su dinero, hagan un esfuerzo adicional. Vamos a pasar un poco todos estos preámbulos. ya hemos dicho que la guía tiene cuatro ejes semánticos, cada uno de los cuales deberá ser estudiado en una semana y que después de los ejercicios hay al final un solucionario que usted debe consultarlo solo al final y no antes y que los anexos también le van a permitir profundizar los conocimientos. Muy bien. Quiero sugerirle también que no haga de este módulo un trabajo de tipo histórico descriptivo, sino que trate de ser reflexivo y analítico, que trate de comparar una cosa con otra, que trate de comparar un autor una obra con otra, es decir, de hacer un ejercicio de intertextualidad. Utilice todos los instrumentos de análisis textual que le sean posibles y que si es que nos queda a tiempo al final de estas diapositivas yo se las voy a recordar. Así pues, vamos a empezar este viaje por América Latina propuesto por mi querido amigo y colega el chileno Manuel Peña por el norte y centro América, vamos a empezar con México, El Salvador y Nicaragua, un segundo punto de arriba será Costa Rica, Cuba, Colombia y Venezuela, un tercer puerto de arriba será Brasil, Ecuador y Bolivia, aunque a Ecuador ustedes lo van a analizar mucho más exhaustivamente en otro módulo que se llama análisis de textos representativos de la literatura infantil y juvenil de Ecuador y finalmente pues tendremos una meta final que será Argentina, Uruguay y Chile. Esta selección que ha realizado Manuel Peña Muñoz es como toda selección subjetiva, ¿no es cierto? no es una camisa de fuerza para nadie. Entonces, de pronto también como este libro fue escrito por él hace unos dos o tres años, en este lapso ha corrido agua bajo el puente, así por ejemplo una argentina llamada María Teresa Andrueto ganó el premio Hans Christian Andersen de literatura infantil y no estuvo considerada nosotros si la vamos a considerar y en la asesoría presencial de esta tarde con toda seguridad nos vamos a referir a ella y yo voy a traer un texto de ella para que lo analicen, es decir, aquello que pueda resultar ya un poco extemporáneo porque el libro fue escrito hace años lo vamos a refrescar con esta videoconferencia y también con la asesoría de esta tarde en primer lugar nos encontramos con un nombre que es clásico especialmente para las parvularias y para los niños más pequeños ustedes saben que en la literatura infantil de los primeros años es indispensable que además de cuentos de poemas nosotros usemos canciones uno de los más famosos autores de canciones infantiles para niños de calidad es este mexicano llamado Gabilondo Soler y una de sus obras clásicas se llama Las aventuras del grisito con toda seguridad ustedes deben conocer hasta de memoria algunas de esas canciones si hiciéramos un ejercicio de intertextualidad acudiendo a la extra textualidad y buscáramos alguien que haya trabajado al igual que Gabilondo Soler con canciones infantiles tendríamos que irnos a Argentina y ahí encontraríamos por ejemplo ese nombre grande de María Eugenia Walsh que también escribió canciones para niños después de Gabilondo Soler y también en México encontramos un nombre importante que es el de Teresa Casteló cuyo serdónimo y con el que se la conoce universalmente es el de Pascuala Corón Pascuala Corón se caracterizó su producción más bien dicho se caracterizó por tomar una serie de elementos folclóricos porque en el folclor narrativo hay una enorme riqueza ¿no es cierto? tenemos cuentos tenemos tradiciones tenemos leyendas tenemos dichos tenemos casos y muchas veces a pesar de que esa riqueza está ahí con nosotros en nuestras nanas padres abuelos maestros ancianos de la comunidad que tratan de contarnos cosas no les paramos bolas las desechamos pero Teresa Casteló hizo lo contrario ella empezó a conversar con estas personas y a recoger sus leyendas sus cuentos folclóricos y después de algunas varias décadas de trabajo ella escribió una serie de libros uno de los más importantes se llama cuentos criollos que está precisamente caracterizado por haber recogido el rico folclor narrativo infantil de México entonces cuando oigan Pascua la Corona y cuando la lean ya saben cuál es el estilo con el que se van a encontrar es el pueblo el que va a hablar a través de las narraciones de Pascua la Corona siguiendo hacia Centroamérica descendiendo un poquito desde México hacia Centroamérica nos encontraremos con ese pequeño país que ha sido llamado el pulgarcito de América por su pequeña extensión territorial pero a pesar de eso ese país es grande por su literatura y por su arte y su cultura y ahí encontramos a sí mismo a una muy destacada poetisa Carmen Brannon se dice que cuando una mujer escribe estupendamente la poesía y ya no le llamamos ni siquiera poetisa sino que le damos el nombre de poeta así que no es que nos vayamos a equivocar cuando hablamos de la poeta Claudia Lars es porque la consideramos una gran escritora de poesía Claudia Lars que es el pseudónimo que utilizó Carmen Brannon escribió muchísimos libros de poemas para niños si ustedes quieren deleitarse con auténtica poesía infantil lean sus producciones entre las cuales se destaca este libro denominado Escuela de Pájaros y en nuestro viaje llegamos a Nicaragua Nicaragua es la patria de este gran renovador de las letras castellanas que se llamó Félix Rubén García Sarmiento y que utilizó el pseudónimo de Rubén Darío como universalmente es conocido ¿no es cierto? Rubén Darío escribió una poesía que renovó el lenguaje poético no solamente de su país sino de toda Hispanoamérica es reconocido como el padre del modernismo y como muchísimos grandes escritores escribió también para los niños porque hay un mito una aberración y una mentira de que solamente los escritores que han fracasado en el campo de la literatura para adultos se han dedicado a escribir para los niños nada tan mentiroso recordemos el caso de Selma Lagerrof premio nobel de literatura de Suecia la primera mujer que ganó el premio nobel de literatura escribió muchas obras para adultos pero asimismo es autora de obras como el maravilloso viaje de Nils Holgerson a través de Suecia o cuentos de Cristo estas dos últimas obras para niñas son considerados clásicos de la literatura universal esto sucede con Rubén Darío quien además de escribir excelentes obras para adultos escribe para los niños una serie de cuentos en verso muchas veces suelo preguntar yo en el examen final presencial digo a ver enuncie usted cuatro cuentos en verso que escribió Rubén Darío para los niños y no se acuerdan de ninguno cuando hablo de cuentos en verso me refiero a esos poemas que como el denominado a Margarita de baile es en realidad un extenso poema pero que tiene una exposición un nudo y un desenlace entonces toma el nombre de cuentos en verso Rubén Darío ha escrito de los para los niños quizás de los más hermosos poemas y cuentos con los que ustedes como maestros pueden delictar a sus hijos o como padres pueden delictar perdón como maestros a sus alumnos y como padres a sus hijos en Costa Rica este pequeño también pero hermoso país vivió y escribió María Isabel Carvajal que tomó a sí mismo un seudónimo Carmen Lira ustedes dirán por qué hubo esa costumbre de esconderse bajo seudónimos bueno en esa época en los comienzos del siglo XX especialmente en la primera mitad del siglo XX en la que escribieron estos clásicos a los que nos estamos refiriendo había esa costumbre recuerden que el premio Nobel chileno Pablo Neruda es también un seudónimo ¿no? su verdadero nombre como ustedes saben es Neftalí Ricardo Reyes Guasualto más adelante veremos que también una compatriota suya que ganó también el premio Nobel de Literatura Gabriela Mistral también se escondió bajo un seudónimo esto sucedió también con Carmen Lira María Isabel Carvajal tomó este seudónimo según nos lo revela el historiador Manuel Peña Muñoz tomó de una línea de autobuses de Santiago de Chile porque ella fue a Santiago de Chile vivía un tiempo ahí y entonces había una línea de autobuses que se llamaba Carmen Lira salía del barrio del Carmen y llegaba al barrio de Lira entonces tomó este seudónimo así sucede con muchos escritores Carmen Lira tiene también mucho que ver con el folclor centroamericano recuerden que hablamos de Pascual la Corona en México y dijimos que ella bebió de las fuentes de la tradición narrativa oral para niños lo mismo que hizo Pascual la Corona en México lo hizo Carmen Lira en Costa Rica si tuviéramos asimismo que buscar semejanzas si tuviéramos que hablar del cuento tradicional para niños en Latinoamérica tendríamos que unir tendríamos que juntar las producciones de Pascual la Corona por un lado y de Carmen Lira por otro la obra más representativa de Carmen Lira es esta que se llama Cuentos de la Tía Panchita todos estos nombres que vamos dando deberían ser obras que ustedes las consigan las adquieran las lean y las tecan en su biblioteca en una biblioteca para niños que se respeten no debe faltar ninguna de las obras que estamos mencionando aquí en esta videoconferencia en el mismo país centroamericano de Costa Rica vivió uno de los grandes de la narrativa infantil latinoamericana su nombre fue Joaquín Gutiérrez y él es autor de una hermosa novela para niños que se llama Cocorí por favor presten atención cuando hablo de los géneros porque a veces pregunto en el examen y les digo mencione enuncie los nombres de sus cinco poetas infantiles favoritos en latinoamérica y algunos me ponen Cocorí algunos me ponen nombres de narradores ojo sepan cuál escribió poesía y cuál escribió cuento y novela en el caso de cuento y novela podemos hablar de los narradores o les pido nombres de narradores y me dan nombres de poetas me ponen Gabriel Amistral me ponen Rubén Darío etcétera entonces por favor pongan atención en eso digamos brevemente de Joaquín Gutiérrez que su obra Cocorí entre otras que solamente estamos seleccionando aquí alguna de sus obras principales Cocorí ha sido llamada el principito latinoamericano recuerdan recuerden ustedes esa hermosa obra de Antoine de San Superi el principito que con toda seguridad la estudiaron en clásicos universales de la literatura infantil muy bien hay algunas semejanzas de acuerdo con los críticos entre el principito y Cocorí solamente que hay también diferencias mientras el protagonista del principito de San Superi es un niño rubio que viene del asteroide B612 que llega a la tierra el protagonista de Cocorí es en cambio un niño negro y mientras el escenario del otro principito es el desierto del Sahara y también ese pequeño planeta en donde vivía el pequeño príncipe en cambio en Cocorí el escenario es la selva costarricense pero el lenguaje el estilo la manera de referirse y de nombrar las cosas de metaforizarlas hace que estas dos obras se aproximen entonces cuando piensen en Cocorí piensen no solamente en Joaquín Gutiérrez y en Costa Rica sino también en que es denominada el principito latinoamericano y ahora vayámonos un poco a la región insular a esas islas del Caribe en donde están Trinidad y Tobago en donde está Puerto Rico en donde está Haití y en donde obviamente está uno de los países que se ha constituido en una potencia de la literatura para niños y ese país es Cuba Cuba es un emporio de excelentes poetas narradores dramaturgos y ensayistas y comunicadores que se han dedicado a los niños y ahí surge como un gigante la figura de José Martí ese hombre que es considerado el apóstol de la revolución cubana ese hombre que es un paradigma de honestidad de corrección de autenticidad en su vida y que dedicó grandes años de su existencia a crear una revista para niños que se llamó la edad de oro ojo que cuando a veces pido en una prueba en un examen una obra de José Martí una obra narrativa por ejemplo o poética me pone la edad de oro la edad de oro es el nombre de la revista dentro de la revista obviamente Martí publicó cuentos y poemas de él y de otros autores pero no es esta una obra narrativa dentro de la edad de oro por ejemplo José Martí publicó cuentos hermosísimos como La muñeca negra y publicó poemas asimismo muy lindos para los niños pero repito es la revista que contiene todos esos poemas y todos estos cuentos y ensayos en Cuba también tenemos que poner de relieve la figura de Nicolás Guillén que escribió tanto para los adultos cuanto para los niños una de sus obras poéticas más hermosas se llama es el poemario que se llama Por el mar de las antillas anda un barco de papel y dentro de este poemario hay también un poema dedicado a los niños del Ecuador la poesía de Guillén es musical es armoniosa este es un escritor al que se lo considera el padre de la poesía de la negritud porque siendo como fue un negro que escribió literatura también fue un hombre que fue solidario con todas las etnias un hombre que escribió no solamente para la negritud sino para todos sus niños del universo no podemos dejar de leer a Nicolás Guillén hay un poema muy lindo de él que se llama Ay señora mi vecina y que a pesar del poco tiempo que tenemos vamos a leer unos poquitos versos dice Ay señora mi vecina se me murió la gallina con cresta colorada y el traje amarillo entero ya no la veré atareada paseando en el gallinero pues señora mi vecina se me murió la gallina domingo de madrugada si señora mi vecina ay señora mi vecina domingo de madrugada mireme usted como sudo con el corral enrutado y el gallo miudo mireme usted como lloro con el pecho destrozado y el gallo acoro ay señora mi vecina como no voy a llorar si se murió mi gallina en Cuba también y noten que a pesar de que he tratado de hablar de uno o máximo dos autores de cada país sin embargo hay países que tienen una riqueza tal en su literatura infantil que no podemos dejar de mencionar a ciertos autores como Dora Alonso Dora Alonso es poeta es en realidad una maravillosa poeta para niños de ella por ejemplo recuerdo un poemario que en algún momento fue como un libro de cabecera para mí que se llama la flauta de chocolate pero también es narradora y gran narradora y entre sus mejores novelas para niños está este que se llama El Valle de la Pájara Pinta que ha sido comentado por Manuel Peña Muñoz en el libro en el texto principal de estudio que tienen ustedes y sigo en Cuba no puedo salirme de Cuba porque como ya lo dije antes Cuba es una potencia en literatura infantil allí está el nombre de Antonio Orlando Rodríguez quizás uno de los escritores contemporáneos más representativos que tiene esa hermosa isla y que tiene el continente latinoamericano de Antonio Orlando Rodríguez que también escribe para adultos hace pocos años cuatro me parece ganó el premio Alfaguara de literatura con una obra que se llama Chiquita que cuenta la historia de un personaje de una enana cubana que vivió en Nueva York pero además Antonio Orlando ha escrito obras para niños tanto en narrativa como en poesía en poesía por ejemplo quisiera recomendarles de él este poemario que se llama Mi bicicleta es un hada y otros poemas por el estilo aquí tenemos una muestra del trabajo de Antonio Orlando Rodríguez un pequeño poemita que se llama Plan de Trabajo el lunes el lunes cortarles las uñas a los duendes el martes llevar el dinosaurio a su lección de música el miércoles escribir tres cuentos alegres y uno muy triste el martes llevar el dinosaurio perdón el jueves y viernes dejar en todas las playas los ríos y las lagunas del mundo botellas con mensajes que digan te quiero regalame una sorpresa vivan las lagartijas el sábado ir de paseo en alfombra mágica con todos los muchachos del barrio y el domingo echar al piste mucho al piste a los sueños debo decir en homenaje a Antonio Orlando Rodríguez que es un muy buen amigo personal que además junto con Sergio Andicaín son los editores de un sitio web que les recomiendo una revista infantil digital electrónica que se llama Cuatro Gatos en realidad son dos gatos que se miran en un espejo él y Sergio Andicaín se miran en un espejo y se llama la revista Cuatro Gatos queriendo significar con toda seguridad lo de Cuatro Gatos las poquísimas personas que realmente están dedicadas con seriedad a la literatura para niños y en Colombia tenemos el nombre a sí mismo representativo de Rafael Pombo hasta una fundación existe en Colombia que se llama Rafael Pombo y que se dedica precisamente a fomentar los libros para niños y jóvenes Rafael Pombo tomó a sí mismo del folclor latinoamericano pero del folclor de la lírica así como Pascuala Corona y Claudia Lars lo hizo con la narrativa en cambio Rafael Pombo lo hizo con la lírica porque ustedes deben saber que dentro de la tradición oral existe una serie de géneros está el género narrativo está el género lírico está el género lúdico está el género dramático e incluso un género que se llama picaresco que tiene que ver con el humor para niños Rafael Pombo en cambio desarrolló la lírica infantil tradicional y escribió una serie de hermosos poemas entre los cuales está Simón el Bonito y la pobre viejecita que como ustedes recordarán era esa señora que supuestamente no tenía nadita que comer solo tortas panes pasas etc entonces si nosotros queremos por ejemplo enseñarles a los niños en una clase que es la ironía lo único que tendríamos que hacer es leer este poema la pobre viejecita y no decirles nada más en Colombia también y ya un poco más contemporáneo a nosotros está la figura de este tan querido amigo fallecido hace muy pocos años hace cuatro años tuve el privilegio de estar en su casa en una pequeña población del departamento de Boyacá llamado Moniquirá me refiero Jairo Aníbal niño que hasta su apellido lo tuvo predispuesto para la creación de niños y jóvenes de pequeños lectores él él es así mismo narrador y poeta y entre sus grandes obras narrativas está su novela Zoro cuya portada vemos ahí precisamente Jairo Aníbalo tiene en su mano derecha pero si queremos leer poesía de Jairo Aníbalo les recomiendo un libro de fácil adquisición en nuestras librerías que se llama La Alegría de Querer de La Alegría de Querer me fascinan poemas suyos como uno que es un ejercicio de síntesis se llama Lección de Música y dice Do Re Mi Fa Sol La Si 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 mi Sol Si y este otro que hemos copiado acá que dice Todos Trasnocharon que es un poema de amor para niños y dice Todos trasnocharon para ver el cometa Halley Yo solo tenía ojos para contemplar la lejana estrella iluminada de tu ventana Y ahora de Colombia trasladémonos a la República Bolivariana de Venezuela como así se la hace llamar ¿no es cierto? actualmente allí encontramos a una nueva escritora que bebe en la fuente del folclor narrativo a Pascual la Corona tendríamos también que añadir el nombre de Teresa de la Parra Teresa de la Parra tuvo una nana que le contaba cuentos que le cantaba canciones y que le contaba cómo había sido la hacienda en la que vivía muchos años antes y los cuentos de espantos y aparecidos que así se decían al calor del fogón y de la hierba buena que se tomaba ella recopiló todas estas narraciones y se las devolvió al pueblo convertidas en un hermoso libro que se llama Memorias de la Mamá Blanca también en Venezuela vivió y escribió un grande de las letras latinoamericanas llamado Aquiles Nasoa él fue editor de la revista Tricolor una de las mejores revistas para niños que ha tenido Latinoamérica así como en Argentina existió la revista perdón en Chile existió la revista El Peneca y en Argentina existió la revista Villique en Venezuela existió la revista Tricolor y su editor el que escribía prácticamente la mayoría de los artículos y el que hacía de todo se llamó Aquiles Nasoa y entre los cuentos en verso así como hablamos por ejemplo de que Rubén Darío y de que Rafael Pombo son y también en Cuba José Martí son autores de cuentos en verso Venezuela también tiene su gran autor de cuentos en verso y este es Aquiles Nasoa entre esos cuentos en verso les recomiendo la fábula de la ratoncita presumida un poco largo para leérselo pero no dejen ustedes de acudir a ese texto sigamos ahora nuestro viaje por el Brasil ahí el padre de la literatura infantil brasileña se llama Monteiro Lobato y él escribió una serie de obras en una época muy dura en la dictadura militar brasileña que no permitía que todos los escritores se expresasen con libertad y Monteiro Lobato usó muchos de sus personajes y de sus cuentos para decir las cosas que la dictadura no le dejaba decir su obra más famosa se llama cuentos de la tía Anastasia en Brasil también ustedes saben que Brasil es casi un continente no en Brasil tenemos más de ciento millones de habitantes y entonces obviamente hay muchos buenos escritores un hombre emblemático del Brasil es el de José Mauro de Vasconcelos que escribió muchísimas novelas para jóvenes especialmente y entre ellas una que ha hecho llorar a varias generaciones y estoy seguro que si alguno de ustedes leyó mi planta de naranja lima terminó con sus páginas mojadas por sus lágrimas en esa historia que es la historia de la amistad de un niño de un barrio muy pobre de un barrio marginal con un adulto joven rico que tiene un hermoso carro deportivo que les lleva a pasear y que en el transcurso de esta amistad ese adulto tiene un accidente y muere una cosa similar nos la contará más tarde una compatriota de José Mauro de Vasconcelos en una obra a la que me voy a referir más adelante pero antes hablemos de Ana María Machado quiero decirles que en el campo de la literatura infantil y juvenil hay un premio que es el más importante de todos en el mundo se llama el premio Hans Christian Andersen en homenaje precisamente al príncipe de los cuentos para niños que es el escritor danés Andersen y quiero decirles que ese premio se viene otorgando prácticamente desde la década de los 60 en el siglo 20 hasta el día de hoy y de todos esos premios entregados Latinoamérica solamente ha conseguido tres tres autores han sido condecorados con el premio Hans Christian Andersen y de esos tres las tres son mujeres y de esas tres mujeres las dos son brasileñas la primera de ellas se llama Ana María Machado una autora de narrativa hermosísima que ganó también el premio Casa de las Américas en literatura infantil y juvenil con una novela preciosa que se llama de hoy unas penas que significa español con el ojo en las plumas Ana María Machado es autora de cerca de 60 obras narrativas para chicos entre ellas está una un hermosísimo cuento que quiero recomendarles y que se llama Negrita en la asesoría presencial que daré hoy de 4 a 6 de la tarde espero no solo leerles sino hacerles trabajar y hacerles analizar este hermoso cuento de Ana María Machado que se llama Negrita y que es un símbolo de la interculturalidad y aquí está la otra brasileña ganadora del premio Andersen se llama Lilla Boyunga Nunes y es autora a sí mismo de cerca de 40 o 50 títulos de narrativa para niños y jóvenes entre sus obras he destacado ahí mi amigo el pintor que coincide argumentalmente con mi planta de naranja lima Lilla Boyunga Nunes es junto con la austríaca Christine Nosslinger también ganadora del premio Andersen una de las renovadoras de la literatura infantil universal ella junto con Christine Nosslinger se atrevió a tocar temas que antes eran considerados prohibidos temas tabú en la literatura infantil debo en honor a la justicia también decir que en Chile Marcela Paz cuyo verdadero nombre es Estela Unéus también se unió a este grupo de personas que no temió tocar los temas tabú entonces estas señoras han hablado sobre el divorcio sobre la separación sobre el homosexualismo sobre el SIDA sobre el dolor sobre la muerte sobre el suicidio etcétera etcétera y mi amigo el pintor es precisamente una pequeña novela pequeña en extensión pero grande en méritos literarios que trata sobre el suicidio es la historia de la amistad de un niño con un pintor adulto al que va a ver un día de esos en su casa y encuentra que se ha suicidado una obra terrible dolorosa pero tratada con una sutileza y con una maestría que hace necesario imprescindible que leamos y que tengamos en nuestra biblioteca tanto de nuestra casa como de nuestra escuela o colegio y llegamos a nuestro país mis queridos amigos ustedes ustedes dirán ecuador está pasando por un boom de la literatura infantil y tenemos nombres como los de maría fernanda heredia y los de edna iturralde y de soledad córdoba y de leonor bravo y de edgar alan garcía y de bueno y de un montón de gente más el peligro de empezar a nombrar es que a veces no nombramos a otros y van a decir por qué nombra a todos y mi memoria es frágil y no puede retener cien nombres bueno al menos veinte destacados de los que constituyen el famoso boom de la literatura infantil ecuatoriana pero dije al comienzo que clásico significa depurado y decantado por el tiempo convertido por el canon en nombres indiscutibles y un nombre indiscutible de nuestra literatura infantil es el de Hernán Rodríguez Castelo este es un hombre al que el Ecuador le debe mucho y al que se le ha escamoteado se le han negado premios y reconocimientos yo digo este hombre que es crítico de arte crítico de cine crítico literario miembro de la academia ecuatoriana de la lengua de la academia nacional de historia de la academia nacional de críticos de arte este hombre que ha traducido a Charles Perrault del francés al castellano este hombre que ha escrito una obra monumental sobre la historia de la literatura ecuatoriana cada uno de sus tomos en más de mil páginas que ha escrito para los maestros y para los mediadores y promotores un libro de asimismo más de mil doscientas páginas en el que hace la reseña de los clásicos universales de los libros para niños y para jóvenes que escribió para en el campo de la crítica un libro que se llama poética de la literatura infantil que ha escrito obras narrativas como tonto burro o como el grisito del trigal o como memorias de gris del gato sin amo o el título que ahí está escrito para ustedes la historia del fantasmita de las gafas verdes a una figura como estas no debió habersele concedido el gran collar de la literatura infantil Aurelio Espinosa Polis que se otorgó hace algunos años y muy merecidamente entiendo a Teresa Crespo Torral y a Edna Iturralde pero y él no debió haber estado allí un hombre cuyo nombre no figura a veces en las antologías cuando se hacen los concursos los maratones del cuento los congresos nacionales internacionales no está presente su nombre como invitado cuando se otorga cada año el premio Eugenio Espejo no merece este hombre que se le dé ese premio yo quiero en estos minutos rendirle mi homenaje de admiración de gratitud de cariño yo he sido una especie de discípulo de él él me ha recomendado lecturas ha sido jurado de algunos concursos en donde yo he tenido el honor y el privilegio de ganar premios pero sobre todo ha sido y es un orientador de juventudes escribió un libro que se llama El Universitario que no sabía leer escribió una novela que se llama Camperucito Azul ha escrito tantas y tantas obras y sin embargo repito al Ecuador le está debiendo un enorme reconocimiento otro clásico de la literatura infantil ecuatoriana así como Hernán Rodríguez lo es en la narrativa este caballero lo es en la poesía me refiero al lojano Manuel Agustín Aguirre que fue rector de la Universidad Central que residió en Quito que escribió muchos libros sobre economía que fue doctor en jurisprudencia que escribió muchos poemarios pero entre ellos uno que se llama Pies Desnudos alguna vez ojeando los libros de la biblioteca de mi padre encontré este libro Pies Desnudos es un libro dolorosísimo de más de 200 páginas y de allí seleccioné unos 20 o 40 poemas que son auténticos auténticas joyas de la poesía infantil ecuatoriana entre ellos por ejemplo Plaza de San Sebastián entre ellos por ejemplo Los Amigos Pequeños y me extrañé de que no figurara su nombre en ninguna antología de la literatura infantil ecuatoriana les estoy hablando de hace muchos años probablemente del año de 1970 en que descubrí este libro y escribí un artículo para la revista Diners en que presentaba al Ecuador a uno de sus mejores y más olvidados e ignorados poetas para niños Manuel Agustín Aguirre vámonos un poquito hacia Bolivia y ahí encontraremos asimismo el nombre de otro gran poeta miren ustedes que si en este momento les preguntara nombres de cinco grandes poetas latinoamericanos para niños ya me podrían decir seis ¿verdad? muy bien este es quizás el mayor y el mejor poeta boliviano para niños se llamó Oscar Alfaro tuve la oportunidad de conocer a su viuda y a su hija y a su yerno en la ciudad de La Paz y de conversar sobre su vida que fue una vida llena de una dedicación a la educación a los niños pobres a la poesía Oscar Alfaro fue no solamente socialista en sus convicciones sino en su vida y de sus también escribió cuentos también escribió cuentos para niños pero yo creo que es mayormente reconocido como poeta y de sus muchos poemarios les recomiendo este que se llama Alfabeto de Estrellas hasta su título es poético y en el Perú este querido país vecino tan cercano y a veces tan lejano a nosotros vivió y escribió la narradora Carlota Carballo de Núñez autora de cuentos preciosos gran narradora y entre esas historias quisiera recomendarles y sugerirles que lean esta que se llama Ruzzi el pequeño alucinado desplacémonos un poco más hacia el sur y ahí en la Argentina encontraremos el nombre de un gran comunicador periodista editor de revistas y libros para niños quienes tengan mi edad más o menos que creo que serán muy pocos entre los que me están escuchando recordarán que en la niñez de los lectores latinoamericanos de la década de los 60 en los años más o menos 1965 68 quizás antes yo diría en la década de los 50 perdón quiero rectificar entre 1958 a 1960 una de las revistas que más circulaban en América Latina y que llegaban al Ecuador se llamó Villique una revista preciosa con cuentos poemas cómics y que no solamente daba cabida a la literatura sino también a los textos formales a los textos educativos no solamente a los textos estéticos sino a los informativos fue Villique yo creo que a este señor que tiene monumentos en Argentina también debemos recordarlo como juntamente con el autor de la revista Tricolor y supongo que también en Ecuador con el autor con el editor de una revista para niños que ya la tenemos ¿no es cierto? que se llama Ele y su editor se llama Alejandro Augustos tenemos que ir agrupando dentro de nuestra mente cuando decimos los poetas los narradores los novelistas los recopiladores del folclor de la lírica o de la narrativa también los grandes editores de revistas latinoamericanas así como hablamos de Aquiles Nassó en Venezuela tenemos que hablar de Constancio Vigil en Argentina ya mencioné en Argentina el nombre de María Elena Walsh pero no la mencioné como escritora la mencioné como autora de canciones y como cantante efectivamente tendríamos que asociar al nombre del mexicano Gabilondo Soler y de Cricri el grisito cantor el nombre de María Elena Walsh una mujer que en sus inicios fue cantante porque fue dueña de una voz maravillosa con la que viajó dio conciertos tuvo giras triunfó en Estados Unidos en Europa en París tuvo largas temporadas cantando pero descubrió que su vocación estaba encaminada hacia el campo de los niños y creó compuso y cantó canciones infantiles pero después dio el gran salto de la música a la literatura es que no hay digamos inconveniente o incompatibilidad en que un escritor sea un buen músico sea un buen pintor recuerden que Antoine de Saint-Exupery dibujó hizo los propios dibujos para su principito no es cierto recuerden que grandes escritores han sido grandes ilustradores y también grandes músicos y este es el caso de María Elena Walsh María Elena Walsh empezó a escribir poesía para niños poesía tan divertida y tan linda no sé si aquí haya traído si haya traído algo de su producción para leerles y recuerdo también otro una una copla que siempre suelo repetir a mis estudiantes que dice anoche se volvió loca la señorita Beatriz porque se encontró la boca debajo de la nariz ese es el tipo de poesía que escribe María Elena Walsh poesía festiva divertida irreverente absurda a veces pero que atrapa y que encanta a los niños y que a pesar de que su autor ha muerto sigue viva en los labios de maestros de mediadores y de lectores María Elena escribió también cuentos es obra es autora de una gran obra narrativa entre ellos entre esos libros les recomiendo uno que se llama cuentopos de culubú y en el campo de la lírica les recomiendo este título que se llama el reino del revés no sé si se acuerdan de algunos de esos versos del reino del revés pero todo es absurdo pero absurdamente fantástico aquí tenemos del reino del revés una pequeña estrofa un poema que se llama una nena había una nenita en tacuarí que solamente hablaba con la i que papelón un día delante de su tía en lugar de papá dijo viví esa es la producción de María Elena Walsh y miren que al igual que en Cuba nos estamos quedando ya algún tiempo en Argentina y es que Argentina también es un verdadero emporio una potencia en cuanto a escritores de literatura para niños y jóvenes no solamente de literatura para grandes porque si pensamos en literatura para grandes está yo diría el más grande escritor americano hispanoamericano después de Cervantes Jorge Luis Borges claro respetando el espacio que tiene Gabriel García Márquez pero en Argentina está Borges está Cortázar dos gigantes de las letras universales no es cierto está Sábato y en fin no quiero seguir acordándome de esos nombres porque ya se nos va terminando el tiempo de la exposición para que ustedes puedan tener su tiempo de preguntas digo que en Argentina no podemos dejar de mencionar el nombre de la tercera escritora que ha ganado el premio Anderson recuerde que solamente tres autoras tres mujeres han ganado el premio Anderson de literatura infantil las dos primeras son brasileñas ya dijimos sus nombres la primera se llama Lilla Bochunga Nunes la otra se llama Ana María Machado y la tercera en obtener este premio es la argentina María Teresa Andrueto una escritora de el interior de la Argentina una mujer sencilla humilde como son todas las grandes personalidades ella es autora de cuentos y de poemas entre los cuentos para preadolescentes hay uno precioso que trata sobre la migración y lleva por título el de Stefano de María Teresa Andrueto espero en esta tarde tener tiempo en la asesoría presencial de trabajar con ustedes los que vayan a estar conmigo acá en Quito un cuento precioso que se llama el árbol de lilas veamos si es que podemos analizarlo esta tarde y a pesar de que no se trata del premio Hans Christian Andersen pero hay otro premio entre los grandes premios de la literatura infantil destacan dos uno que lleva el nombre de Andersen ¿cierto? ya sabemos quienes lo han ganado pero hay otro premio que se llama Astrid Lindgren una autora sueca en homenaje a esa autora sueca que es la escritora de Pipi y Medias Largas y de un montón de novelas hermosas así mismo se creó este premio que no lo había ganado hasta ahora ningún escritor latinoamericano así mismo es una mujer cuatro mujeres con las tres anteriores la que el año pasado acaba de ganar el premio Lindgren se llama Marisol Micenta y es más conocida con el seudónimo de Isol es entre ilustradora y escritora es una especie de ilustradora que escribe pero también lo que escribe es muy hermoso ahí donde vean entonces algo de Isol porque ella afirma como Isol yo creo que hay que adquirirlo y disfrutarlo hacia el oriente está la república oriental del Uruguay valga la redundancia y ahí en el Uruguay se destacan entre otras en primer lugar la voz la figura el genio narrativo de Horacio Quiroga Quiroga escribió tanto para los adultos como para los chicos para los adultos recuerdo un libro que me movió el piso y que se llama cuentos de amor locura y muerte miren ustedes que estremecedores que estremecedoras son esas palabras del título porque estremecedora fue la vida de Horacio Quiroga un hombre que sufrió muchísimo un hombre que sufrió muertes dolores de ausencias de seres amados y que desafortunadamente también terminó de una manera trágica con su existencia pero mientras la vida fue dolorosa su producción poética fue esplendorosa fue de una hermosura pocas veces lograda de Horacio Quiroga quisiera recomendarles al menos dos libros de cuentos para niños uno que se llama los cuentos de mis hijos y otro que está escrito allí cuentos de la selva este es un auténtico clásico si es que nos jactamos de saber de literatura infantil latinoamericana y no hemos leído Horacio Quiroga no hemos leído nada también en Uruguay vivió y escribió esta hermosa dama que se llamó Juana de Ibarború y que escribió una serie de poemas a cual más hermosos pero también escribió una novela para chicos para niños que se llama Chico Carlo Juana de Ibarború denominada también la Juana de América ¿cierto? y vamos a finalizar mis queridos amigos este recorrido por la patria latinoamericana por la patria grande con una figura señera de una poetisa que fue la primera mujer que consiguió para América latina el premio nobel de literatura los otros como ustedes lo saben fueron después Miguel Ángel Asturias en Guatemala Octavio Octavio Paz en México Gabriel García Márquez en Colombia y últimamente Mario Vargas Llosa en Perú ¿no es cierto? pero la primera escritora latinoamericana en conseguir el premio nobelo para nosotros para nuestra patria latinoamericana fue esta mujer llamada Lucila Godoy Alcayaga que adoptó el nombre de Gabriela Mistral muchos dicen que tomó lo de Gabriela porque admiraba mucho al poeta italiano Gabriel Danuncio y porque también quería enormemente a un escritor francés llamado Federico Mistral autor de la novela Mireia pues Gabriela Mistral fue una mujer que al igual que Horacio Quiroga en el Uruguay una mujer que sufrió muchísimo una mujer que amaba a los niños y que sin embargo nunca pudo tener un niño propio que nunca fue madre por eso en algún poema para adultos diría un hijo un hijo un hijo yo quise un hijo tuyo y mío allá en los días del éxtasis eterno así empieza el poema del hijo ¿cierto? Gabriela Mistral fue una mujer que sufrió decepciones traiciones muertes estaba enamorada profundamente de un joven llamado Romelio Ureta con el que pensaba casarse y formar un hogar y sin embargo este hombre este joven lo traicionó se casó con otra mujer después se suicidó y a pesar y a pesar de su decepción ella le escribió un poema que ustedes deben saberse de memoria ¿no es cierto? los sonetos de la muerte que empezaba diciéndole a este ex novio suyo del nicho helado en que los hombres te pusieron te bajaré a la tierra humilde y soleada que de dormirme en ella los hombres no supieron y que hemos de soñar sobre la misma almohada miren ustedes alguna vez me pedían poesía para jóvenes aquí está la gran la divina como ha sido llamada Gabriela Mistral y para niños la mayor parte de su producción está reunida en ese hermoso libro llamado Ternura ahí van a encontrar ustedes ese poema piececitos ¿no es cierto? piececitos de niño ateridos de frío como os ven y no os cubren Dios mío y una gran cantidad de poemas que esta mujer extraordinaria escribió para los niños de su país y del mundo y finalmente junto a ella Esteru Neus que adoptó el seudónimo de Marcela Paz y que es una de las grandes renovadoras de la literatura infantil no solo latinoamericana sino mundial y que escribió la serie de novelas denominadas Papelucho Papelucho en los Andes Papelucho va de viaje Papelucho periodista etcétera etcétera escribió la historia de este niño que fue maltratado en su hogar miren que ella escribió en una época en que la literatura infantil no se atrevía a tocar temas tabú y sin embargo ella habló de un hogar desorganizado de padres maltratadores de un niño que se atrevió a decir abiertamente lo que sentía por sus padres el temor el miedo a veces la ira la indignación la decepción y sin embargo las novelas de Papelucho terminan ofreciendo luz al final del túnel la literatura infantil la auténtica literatura infantil y juvenil no puede ser una literatura que deje sin salidas a sus lectores que solamente le presente el dolor y la desolación tiene que darle siempre al final la esperanza recuerdo que cuando Ana María Machado ganaba ganó el premio en la Casa de las Américas de Literatura Infantil en una entrevista que concedió entre varias preguntas que había contestado contestó una que se me ha quedado grabada y con lo que quisiera terminar la exposición de esta mañana el periodista le preguntó era una época en la que se hablaba de revolución de cambios recientemente Cuba había derrocado a Fulgencio Batista y estaba Fidel Castro en el poder y entonces en todos los países de América Latina había una efervescencia revolucionaria el Che Guevara andaba por la Sierra Maestra en Bolivia en Chile se anunciaban profundos cambios que finalmente llevaron al poder a Salvador Allende al que luego lo derrocaría la dictadura de Pinochet pero era una época de efervescencia de cambios y entonces era lógico que el periodista le preguntara a Ana María Machado debe la literatura infantil también tener un compromiso porque claro si eras tu escritor de literatura para adultos tenías que declarar que la literatura debe estar comprometida con el pueblo debe estar alineada etcétera etcétera entonces Ana María Machado se quedó pensando y dijo si la literatura infantil si debe tener un compromiso pero un compromiso con la esperanza nada más que con eso en otras palabras el compromiso de todo escritor debe ser el de la calidad el de la literatura infantil y juvenil también sobre la base de la calidad debe tener un plus un ingrediente adicional el de estar alineada y comprometida con una esperanza nunca un cuento una novela un poema debe terminar de manera que el niño no encuentre salida para su psiquis porque entonces no tendrá salida para su vida por eso el gran escritor austríaco norteamericano Bruno Betelheim psicoanalista autor de psicoanálisis de los cuentos de hadas decía que los cuentos de hadas no solamente que son necesarios sino que son imprescindibles para el normal desarrollo de la psicología infantil así pues quiero terminar con esto quiero mencionar en los pocos segundos que me quedan un hombre también grande de la literatura infantil chilena el de Alicia Morel autora de un libro que se llama Perico Trepa por Chile que es parecido al de Semma Lagerlof que escribió el maravilloso viaje de Nils Holligerson a través de Suecia en el que un niño va viajando por todo su país y en cada región va escuchando cuentos de ese país luego Alfonso Barrera Valverde hizo lo mismo acá en Ecuador ¿no es cierto? con y ese es otro clásico que quizá no consta aquí el país de Manuelito en donde Manuelito va viajando por todo el país y describiendo su región y luego un poco siguiendo la tónica del país de Manuelito Leonor Bravo escribió otro libro que se llama Viaje por el País del Sol que es la misma cosa la misma historia en ese caso dos niños que van por las diferentes provincias del Ecuador pues bien aquí en Chile ese modelo de narración o digamos ese esquema narrativo lo adoptó Alicia Morel en su obra Perico Trepa por Chile muy bien desafortunadamente he agotado la hora y media que tenía para la exposición y quizá ya no pueda hablar sobre lo que también quería hablar que eran los instrumentos básicos para el análisis textual pero quizás podríamos hablar de eso en esta media hora en que ustedes me van a hacer preguntas y hoy tarde en la asesoría presencial también yo ya he empezado a mandarles muestras de textos que ustedes pueden analizar y entonces vamos a poner en práctica lo que ustedes van a hacer lo que ya deben estar haciendo con su trabajo de la evaluación a distancia y también con lo que vamos a hacer con el examen final presencial quisiera entonces en este momento cederles la palabra a ustedes y decirles que estoy aquí a sus órdenes para en estos últimos 30 minutos contestar preguntas de todo el país sobre cualquier tema relacionado con lo que es el módulo de análisis de clásicos latinoamericanos de la literatura infantil y juvenil muchas gracias buenos días buenos días le saluda Susan Escobar desde Guayaquil realmente fascinante fascinante fascinada con su explicación nos ha hecho recorrer una parte del mundo de una manera muy linda muy lúdica además y me encantó me encanta todo lo que lo que vamos a revisar en este módulo me habría gustado poder llegar a los instrumentos básicos para el análisis textual lamentablemente no vamos a estar en Quito y creo que nos vamos a perder una buena explicación pero no sé si será mucha molestia yo le presenté el título en seminario de grado 3 sobre la intertextualidad de las obras de la señora Lili Pilatac si quería pedirme una sugerencia y me atrevo a hacerlo porque tengo la oportunidad de que usted esté aquí es si usted me pudiera sugerir algún libro que trate sobre la intertextualidad de manera un poco más amplia porque he buscado bastante y encuentro la intertextualidad dentro de la intratextualidad y la encuentro como parte complementaria de los análisis pero así como algo en el que me pueda de pronto sentir un poco más confiada como que no todavía no lo logro encontrar un texto de apoyo sobre intertextualidad muy bien susan buenos días quiero agradecerte por tu pregunta que es muy pertinente muy inteligente y que puede servir también para orientar otros trabajos de posibles temas de grado e incluso también para poder realizar análisis intertextuales de las obras de los clásicos latinoamericanos quiero preguntarte si es que conoces el gran libro de la intertextualidad que se llama Palincestos la obra Palincestos cuyo autor es el francés Gerard Genet entonces tu pregunta en cualquier biblioteca al menos yo sé que en la biblioteca de la Universidad Católica de Quito está ese libro y que se lo puede conseguir fácilmente no debería decir esto pero lo voy a decir hay algunas obras las que no se encuentran en librerías que no nos queda más remedio que pedir prestado a la biblioteca y sacarle una copia yo como autor no debería decir esto porque aquí hay una ley de derechos de autor pero estoy haciendo lo mismo que yo hice cuando fui estudiante del ciclo doctoral de la UC y recuerdo que mis maestros nos mandaban a averiguar tal o cual libro íbamos a tratar de comprarlo en las librerías no existía entonces no nos quedaba más que este esta alternativa entonces no te olvides pregunta en la biblioteca por Palim Sestos el autor el francés Gerard Genet también hay varias obras de la crítica búlgara Julia Kristeva de Julia Kristeva también puedes encontrar varios textos sobre intertextualidad y un poco anterior a estos porque te estoy dando de los dos más modernos pero un poco anterior a estos dos podrías consultar también algunas obras de Todorov Todorov también es un crítico búlgaro francés y creo que con esas tres obras tienes para pasearte en tu tema de grado quizás el que más te va a servir de todos es Genet Genet no sé si con eso contesto tu pregunta y si hay otras preguntas con mucho gusto adelante sí yo creo que con esto obviamente teniéndolas en las manos no voy a sentir más segura cuando ya pueda ojear sus hojas y saber exactamente qué es lo que tiene y con seguridad con su recomendación es probable que encuentre el camino para donde tengo que ir la otra pregunta que le quería hacer es que yo estuve ojeando uno de los uno de los trabajos sobre intertextualidad de una alumna de la UTPL que están en los repositorios y me llamaba la atención yo imaginaba que encontraría intertextualidad desde el principio hasta el final más o menos así la intertextualidad de las obras de la determinada autora que ella estaba analizando pero inicia por ejemplo en un primer capítulo como que lo ubica en el contexto y entonces entra como una parte teórica de la literatura infantil de un poco de la historia y va capítulo a capítulo así pero no todos los capítulos tratan sobre el análisis intertextual como tal entonces quería consultarle porque para mí es mi primera tesis que voy a hacer entonces quería saber de esa manera se trabaja o sea el primer capítulo segundo capítulo publique en el contexto como que luego hasta que un solo capítulo trata de intertextualidad y si dentro de ese trabajo puedo poner también una parte investigativa sobre la autora o sea entrevistarla a ella conocer un poco por qué escribe para niños no sé si eso es posible Susan es también una pregunta muy orientadora te digo lo siguiente al respecto en primer lugar no podemos ni debemos acumular la teoría en un solo capítulo cuando vamos a desarrollar un trabajo de grado tenemos que usar la teoría para irla diseminando en el análisis entonces a mí como si yo fuera el director de un trabajo de grado a mí no me interesaría ver ahí transcrita y peor todavía he hecho un copy paste porque ahí le diría muchas gracias hasta que llegó usted pero a mí no me interesaría ver ahí transcrita un montón de teoría sino utilizar esa teoría en los diversos capítulos vamos a suponer que cuál es la autora que tú vas a analizar Taxi de Arenas voyaquileña usted decía que la conocía la conozco y soy un muy buen amigo de ella más bien cuando la entrevistes le das un abrazo en mi nombre la quiero y la respeto mucho te decía que podemos tomar entonces por ejemplo el caso de estos cuentos y yo encuentro que allí se destaca entre otras cosas por ejemplo la intratextualidad es decir la relación que hay entre todos los cuentos de ese libro entonces ahí voy a hablar sobre la intratextualidad voy a decir qué es qué dice Genet qué dice Cristeva qué dice Todoró pero aplicándolo y transcribiendo cuando yo digo algo tengo que ser como el abogado estoy acusando a alguien de algo tengo que inmediatamente tener la prueba a la mano y decir en este momento usted estaba en esta situación y por eso yo lo acuso nosotros cuando hacemos análisis o crítica entonces igualmente tenemos que decir en el cuento tal encontramos un caso de intratextualidad inmediatamente transcribimos una parte de ese texto y aplicamos lo que dice el teórico que estamos utilizando de esa manera trabajaría yo con los diversos con las diversas clases de intertextualidad Susan ¿de acuerdo? Muchas gracias Bien vamos a atender más preguntas de Guayaquil de Cuenca de todo el país por favor no se quede con preguntas sobre los instrumentos buenas tardes buenos días doctor necesitamos saber si es que nos puede instrumentos básicos para el análisis mi nombre es Efraín Ortiz de Quito bueno a pesar de que con ustedes podríamos tratar este tema esta tarde sin embargo sé que hay maestrantes del oriente de Galápagos de la frontera norte y sur entonces me parece muy bien que aunque sea de una manera somera durante unos pocos minutos hagamos una revisión de esos principales instrumentos voy a pedir por favor a cabina que retorne retornemos a las diapositivas para pasar de una manera muy rápido algunos de estos instrumentos por favor cabina si es que me ayuda con las diapositivas muy bien entonces cuando analizamos cualquier tipo de texto debemos nosotros acudir algunas de las teorías que ustedes deben haber revisado con el mismo Manuel Peña Muñoz en teoría de la literatura infantil les recomiendo que acudan para los trabajos de este módulo como uno de sus instrumentos básicos al módulo de teoría de la literatura infantil y también a otro de Hernán Rodríguez Castelo que me parece que se llama análisis de clásicos universales porque mientras en el de Manuel Peña van a encontrar instrumentos para el análisis especialmente de narrativa en el de Hernán Rodríguez van a encontrar instrumentos para el análisis de lírica entonces algo básico para cualquier tipo de análisis es el concepto por otro lado está la estructura el narrador los personajes el tiempo el espacio el estilo el tono si nos detenemos en alguno de estos por ejemplo el concepto en el concepto se agrupan elementos como el título el tema y los motivos a veces la gente se hace bola con esto que es tan fácil en el título tenemos que ver si es relevante si es que nos da pistas si es que nos despistas si dice algo si esconde etcétera etcétera en el tema el tema es como la idea central después de leer todo esto tenemos que ver como sintetizamos todo ese texto en un enunciado en los motivos el tema se descompone en motivos uno de los formalistas rusos Tomashevsky nos ha dicho los la suma de los motivos da el tema entonces claro que esto se ve de una manera mucho más fácil como un ejercicio práctico vamos a ver si nos queda aunque sean los cinco minutos finales y no repito en las la asesoría presencial yo quisiera por ejemplo que analicen el concepto es decir estos tres elementos con los textos que yo les voy a dar en cuanto a la estructura ustedes saben que esto tiene que ver con las partes de la retórica ¿no es cierto? la invención o búsqueda de lo que se debe decir la disposición la elocucio la memoria y la acción y cada uno de esos corresponde precisamente a lo que se debe hacer el orden y la disposición de las ideas la búsqueda de las palabras el uso de la enciclopedia personal que tiene cada uno que se llama la memoria ¿no es cierto? usted tiene dentro de su mente una enciclopedia personal y finalmente el accio el uso de gestos y tonos que formarán parte del discurso pero esta es una manera de analizar hay otra manera que es la teoría narratológica entonces ahí usted tiene que buscar qué tipo de narrador tiene de primera persona de segunda de tercera narrador omnisciente la clase de omnisciencia que usted debe utilizar todo eso está dicho en el libro de teoría de la literatura infantil o si es un narrador testigo si es un narrador dramático un narrador protagonista los niveles narrativos cuáles son usted puede empezar a narrar una historia y ese protagonista narra otra y el personaje de esa otra narra otra eso se llama la técnica de la caja china no es cierto ha visto las matrioscas una gran muñeca la abre y hay una más pequeña abre la más pequeña eso se llaman los niveles narrativos y depende del texto puede tener o no tener esos niveles narrativos así mismo hay que dividir entre saber diferenciar entre los acontecimientos tal y como lo sucedieron que se llama la historia en fábula y así mismo tal y cual el narrador nos presenta que se llama discurso o trama en cuanto a personajes estos personajes son redondos o planos son estáticos son activos son principales son secundarios al ser principales pueden ser héroes o antihéroes en fin repito solo estoy enunciando esto porque lo tienen ustedes muy detallado en su libro en cuanto al tiempo a veces el tiempo retrocede a veces el tiempo avanza si es que avanza usted tendrá una prolepsis si es que retrocede tendrá una analepsis pero en el tiempo también hay pausas hay elipsis hay resúmenes hay análisis si usted se queda morosamente en un análisis perdón si es que el ideal está ante una elipsis porque el narrador no cuenta todo ¿no es cierto? yo puedo decir llegué a dar la videoconferencia en la UTPL pero entonces puedo decir también me levanté me vestí me bañé desayuné tomé mi auto y me dirigí o con la elipsis usted dice llegué a dar mi conferencia en cambio en el análisis usted dice todo lo que hizo entonces hay muchas maneras de utilizar el tiempo narrativo hay otras que se llaman eso también lo dice Manuel Peña si usted empieza una historia y sigue con el decurso de esa historia hasta el final entonces eso será un tratamiento ab ovo también se llama ab con de ovo o si usted empieza a la mitad y se va hacia el final se llama inmedia res o si usted empieza la historia al final de los acontecimientos hay un cadáver ahí están los deudos y uno de ellos el narrador empieza a recordar la vida de esta persona que acaba de morir entonces tendremos un tratamiento en extrema res si empieza en la mitad etcétera entonces eso no tiene mayor dificultad no tiene mayor lío el espacio puede haber espacios psicológicos abiertos cerrados tradicionales normales devoradores depende si usted está ante un cuento de Kafka de pronto o uno de Borges el espacio será laberíntico pero si está tratando con la vorágine de Rivera en literatura juvenil entonces será un espacio devorador o abierto etcétera etcétera el estilo es puede ser directo indirecto indirecto libre pero el estilo también puede ser lacónico florido grandilocuente lleno de adjetivos como en el caso de Borges puede ser seco o lacónico como en el caso de los cuentos de Rulfo y el tono sarcástico irónico trágico melancólico coloquial yo hago preguntas de estas en los exámenes le pongo un texto y le digo analice este texto de acuerdo con el tono entonces usted lee reflexiona y aplica lo que sabe aquí está lo que hablábamos con Susan sobre la intertextualidad y están los dos autores citados podemos tener varias clases de intertextualidad creo que en la evaluación a distancia que ya hicieron ustedes les presentaba un cuadro ¿no es cierto? una escena una ilustración y les pedía que hagan un análisis intertextual entonces ¿qué clase de intertextualidad estaré utilizando yo? aunque ya les estoy con esto respondiendo la primera pregunta de su evaluación a distancia ¿cuál de esas clases de intertextualidad estaré usando? la intra no la extra tampoco la meta tampoco la para tampoco la archa tampoco la impone estaré usando la inter discursividad que es una relación con un drama musical pictórica cinematográfica arquitectónica etcétera también me preguntaba algún maestrante en estos días sobre la cosmovisión si usted va a hacer un análisis de acuerdo con la cosmovisión aplique ideología valores símbolos sentido de la vida me pedía este estudiante una bibliografía le mandé creo que unos 20 o 30 referencias bibliográficas y creo que con eso estamos estamos creo que podemos regresar ahora si le pido nuevamente a mi amigo de cabina que podamos regresar con los estudiantes en todo el país y contestar en los pocos minutos que nos quedan alguna otra pregunta si es que la tienen ya parece que estamos nuevamente con ustedes si es que hubiera alguna otra inquietud pregunta comentario estamos para tenemos unos 5 minutos más les sugiero que revisen y sigan todas las indicaciones por favor para el examen presencial para la evaluación a distancia y con quienes nos vamos a ver esta tarde de 4 a 6 ahí podremos profundizar cualquier tipo de análisis que debamos hacer y que les servirá como una especie de ensayo y de repaso para el examen presencial muchas gracias y muy buenos días hasta pronto